Oye 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 Hola mami Ya tengo una vez que tú vas a salir en segunda Que te salió luego Esa es tu ventaja Esa es tu ventaja que es tu ventaja de salir en segunda Esa es tu ventaja A la vez que entra todo arriba A la vez A la vez A la vez A la vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!